Hola amigos de Youtube, ¿cómo andan? Espero que bien, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estoy muy feliz porque tengo un celular y la nueva actualización de Frefire y ahora vamos a jugar unas partidas en clásico y después clase aplicatoria y vamos a ver si podemos subir algunos puntos bueno, vamos a jugar clásico mejor porque no quiero bajar de rango y bueno amigos, estoy muy feliz ya llevamos 25 minutos del video y bueno y bueno, vamos a a ver, a ver, a la verdad a ver qué es esto ah, bueno, así muy bien, qué es esto ok ok, bueno ah, que había visto recién no lo puedo creer amigos Hayan metido un montón de cosas nuevas Y yo no sepo O sea, bueno Amigos, esto era Bueno, vamos a jugar una partida en clásico No vamos a jugar una en solo Y vamos a caer en pic Y bueno Y nada Y bueno Acá yo estoy jugando Free Fire Y este video, no sé cómo se va a llamar Pero bueno 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 Que me sueño Bueno El hijo de su mamá Bueno, acá sí Y bueno, amigos Solamente este Muchos ya conocen Free Fire La última actualización de Free Fire Estoy jugando Y bueno Este canal va a ser de Free Fire Porque yo quiero ser un YouTuber De Free Fire O sea Este es mi segundo canal O sea, ahora Este es mi segundo video recién Pero Ahora ponen ustedes Blas Caballero No le va a aparecer Me va a aparecer Le van a aparecer mi primer canal No más Pero no Bueno, listo Ahí está mi token Y vamos a caer Bueno, ya está bien Vamos a caer en Vimasaki Ok En Vimasaki Sí, ok En Vimasaki Es una ciudad O sea Vamos a caer Ya Vamos a caer en la ciudad de Vimasaki O en las tres casitas Bueno Vamos a caer en las tres casitas Bueno Voy a ver si viene gente Viene una banda Una banda de rock Y van a tocar rock con armas O sea No, no, no Acá no voy a poder ni agarrar ni un arma Oh, sí, sí, sí Se va, se va No, se va A ver Sí No, se va Eso seguro que va a venir conmigo Y me va a querer matar Así que Después de acá me voy a ir para Clock Tower O sea Agarra un arma Y eso va a querer venir para acá Bueno Eh, perdón por quedarme callado Porque Me quiero concentrar Así Tengo una bala de aire Por las dudas Y Bueno, yo me voy acá Si Me encuentro alguna arma de aire Bueno Muy bien Pan Pacaraca Arroca sinca Llevamos tres minutos del video Y bueno Y eso no importa Bueno, vamos a Seguir con la vidia Agarro estas balas con las dudas El bipode No No Esta no hay tamás Por todo esto Esto me lo dejo acá Por todo esto Listo Ahora Dejo esto así Así Y ahora Vamos a buscar un arma R Porque si no Al pedo agarré Esas balas de R La culata Si encuentro algún arma Como la fama Y eso Y Astil Porque no Ah, cierto Pará, pará Que se ha metido No, no Esto Ay Porque tengo el bipode Y no necesito Esto Ok Así Que raro Que no caiga nadie Acá Oh No Eh Ah, no Boto esto Lo llevo esto Y listo No lo puedo creer Ahora tengo un celular Y puedo jugar más bien Que la table De mi segundo canal Digo De mi primer canal Este es mi segundo canal Y el primer canal Es Blas Caballero Los dos se llaman Lo mismo nombre Porque le pusieron El pozo El Acá tengo Ahí está Ya Tiene una trompa Agra Porque quieren té Como un nuevo Ya 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 Una kill Bueno Vamos a Lootear Uy Pese que había una mina Bueno Uy Se me tildó Ahí Me llevo esto 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 Tiene Tiene gente Allá Enfrente Allá Allá Vení pa' acá, malicón. Dale. Vení, cagón. Ay, Dios mío. Bueno, perdón por quedarme callado porque... Porque estoy concentrado. ¡Uy, lo vi! Ah, no, era... Era eso. No escuchen a mi sobrino. No lo escuchen. Ustedes solo ignoran. ¡Ay, lo vi! Creo que lo vi. ¿Qué es eso? Era una mochila. ¡Ay, lo vi! Vi algo ahí. ¿Qué es eso? Ah, la ventana. Bueno, amigos. Habíamos visto uno al fondo, pero como es un re maricón, no quiso venir. Y bueno. Ando diciendo eso y capaz que viene acá y me mata. ¡Vuelo! Bueno, ahora sí. ¿Qué hago? Ah, yo me voy. Ya fue. A ver, lo mataron. Ah, no, era... Yo me confundo con todo. Era la bala del AW. Del... Cosa. Bueno, yo me voy. Ay, que tengo frío. Bueno, me voy para esa garita. A esperar a que termine el Dancer y después me voy para allá. Ay, que tengo frío. Ay. Dale, poissón. Poissón, dale. Tóxico, no sé qué dice ahí. Poción, no sé qué dice. Por fin. Ya era hora. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ah, pero mirá. Yo pensé que era un niño. Y te compré. Ah, miren lo que les voy a enseñar. Pam, para, pam, para, pam. Porque eres un pan. Pam, para, pam, para, pam. Porque eres un pan. Ay, yo ya estoy cansado. Voy a ir a buscar gente. ¿O sea, no? ¿Ya, ya? Bueno, me voy a tener que ir en esto. En... Mouse Terralde. Sí, Mouse Terralde. Mouse Terralde. Sí, no, no. Vamos. ¡Uf! ¡Ah! ¡Ay, gente! ¡Ay! ¡Ay! No, amigo. Me va. Bueno, amigos. Acá vino mi sobrino. Vamos a hablar. Oye. Bueno, tengo dos sobrinos. Uno que era bebé, que estaba llorando recién. No sé si lo escucharon. Y este, que ahora tiene... Decí cuánto años tenés. Cinco. Bueno, no sé si lo escucharon. Bueno. Y, bueno. ¿No han matado, amigos? Bueno, no pasó nada. O sea, no pasó nada. Bueno, vamos a jugar otra. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Qué sueño, por Dios! Ahí está. Bueno. No, no, no. Ahí no. Acá. No, acá. Ahí. ¿Por qué me puedo comprar con estos diamantes? Bueno, me voy a comprar, a canjear. Token. ¿Por qué? Si ahí dice 79 diamantes. No, ahí no. Eso no. Bueno, amigos, no sé qué comprar. Ah, ¿qué había ahí? Ah, no. Sale muy caro. A ver, ¿qué puedo comprarme? No hay nada bueno en esta tienda. Algo que valga 100 diamantes. Zapatillo nomás. Juanchi, Juanchi. Arre. Sinceramente, no sé qué comprar. ¿Esto qué es? Eso es divertido. Vamos a escuadrar otra. Bueno. Vamos a... Bueno, vamos en el coso. Vamos 13 minutos, acá me dice. Y 20... Y 20... No. Y 20 y 34 segundos. Segundo. Bueno. Si es proguesa, no sé por qué. Bueno. Bueno, 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 bueno. A ver, le voy a ofrecer uno con esto. Adiós. Voy. Lo voy a hacer así para que vengan. Todos me perseguían a mí. Es chismol. Pienes, güey, de amor, de sí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? 1900... ¡Ay, espera! No lo había visto. 1900 no me perseguía. ¿Para qué? ¡Oh! ¡Ay! Eso sí va lo haré. Bueno. Eh... Vamos a sacar el mismo, ¿sar qué? Sí. Bueno, amigos, estoy hablando con mi hermano. Bueno, vamos a quedar ahí. En esas cosas. ¡Ay, tengo frío! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, que tengo frío! ¡Ay, que tengo frío! ¡Ay, que tengo frío! ¡Ay, que tengo frío! y esto y al frente había uno que se quede quieto nomás le hago el poquito que estaba chiste para bueno me da igual no me quedo con la bss o tal vez no o tal vez sí o tal vez sí o tal vez sí o tal vez sí o te odio ese jaime no sé cómo se llaman pero jaime no puedo creer que se tiran prefiere juego prefiere con mi mamá y no creas lo que pasó así son las partidas después de llegar a Heroic extremo paisa estrenamos a la piscina CJ y sus amigos van al viaje CJ GTA San lo compro 100.000 diamantes y compro el traje y compro el traje de samurái caminatas y balones destrozados en partidos de Michael Jackson Billie Jean liver arc 1996 hd ay no sé qué estoy diciendo estoy leyendo todo lo que encuentro bueno tengo gozo que no puedo comprar ya sé eso es personaje caro online no 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 caro online 12.000 12.000 12.000 listo necesito más fragmentos voy a hacer un poquito más rápido con la escopeta bueno eh tengo un manso sueño tengo un manso sueño y necesito ir a ver esa silla bueno 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 dios mío me acaban de retar porque ando jugando con la silla pero eso no importa yo solamente quiero jugar ya 20 minutos del video 20 minutos y 15 16 17 18 19 20 20 bueno ahora sí vamos a jugar bien y bueno a y 1 a a a a a a Bueno amigos Bueno, ahora voy a pasar el video Capaz No, mejor no Después de esta partida voy a pausar el video Y Y me voy a ir al baño Y después vuelvo Y me va a tardar Ustedes lo van a ver en un tac y tac Pero yo lo voy a tardar Yo voy a tardar 20 segundos Y ustedes van a tardar un segundo nomás Porque así Digo, yo estoy jugando Pero después de Yo la voy a usar después Bueno amigos Bueno Bueno Sí, 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 sí Ok ¿Qué se va a hacer? Eduard, pasa Mate a uno No toques No toques No toques eso Eduard No boludo Yo me tiene harto Bueno amigos Volví Es que Empezó a tocar cualquier cosa Mi sobrino Que es bebé Y lo sabe Y bueno Esas cosas Y bueno Y vamos a seguir En este video Y ya no sé cuántos minutos van A ver ¿Dónde está ese cosa? Bueno, ya fue A ver Estoy grabando Sí, estoy grabando Bueno Bueno Juego una partida más O sea Esta Y una más Y ya no juego más Si me voy a comer La comida O sea Comida, comida, comida La comida es deliciosa Bueno Lo cambio así Muy bien Porque esta era de Corta Tiene que tener más mala Hago así Porque tengo sueño A ver Me voy a hacer el asos Me voy a hacer un asos Me voy a El asos Me voy a hacer Soy un aso Soy el asos El mejor jugador De mi pire Soy el asos Bueno Mejor de jugar Soy el asos Ay Que tengo frío La guerra Ya comenzó El miedo Hay que resistir Para colmo Se les ocurrió Hacer una guerra Justo en abril Me ordena Mi general Que vaya Al frente A morir Pero que fácil Es mandar Porque él no quiere Venir No puede ser Las corpos Los barcos ingleses Están acá Seguro no saben Ni en dónde están Y un poco de miedo También les da Si fuera por ellos Se vuelven ya Hay una colonia En el fondo del mar Que Inglaterra ocupa De forma De llegar La isla Malvina Hay que liberar Fueron Argentina Lo son Y serán Es una injusticia Que hay que reparar Pero por la guerra Pero por la guerra Siempre sale mal Invadió Buenos Aires 1806 Y otra vez Lo hizo Un año Después Con fuerza Y coraje Dijimos Adiós Pero por la independencia Se fue El español La Argentina Libre No sé Qué más Tres años Tarde En el interior Volvió Expulso a los criosos Bandera No nos hace falta Un emperador No hay más justicia No hay más justicia La moda ya pasó Es una injusticia Que hay que reparar Pero por la guerra Siempre sale mal Es una injusticia Que hay que reparar Pero por la gorra Siempre sale mal Ay, pero sí Re man Usa hacks Ay, a uno de vida Me dejó El rata Ay Bueno Es una injusticia Que hay que reparar Pero por la guerra Siempre sale mal Al ataque Fuerzas imperiales Escoxemina A Santanricus Locker Ondito Dios Me mejoró el chalet Yo no sabía eso No, 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 no No, 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 no No, ¿qué estoy haciendo? Ao Lo le disparé con el agua del pecho Lo le disparé con la UCLP Lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Me voy Ay, que me disparó, no vi Ah, seguro Ah, ya sabía que era de acá Ya estoy quieto Ya estoy quieto Ya estoy quieto Ahí está el busnudo. Me voy sin que él me vea. ¡Mía! Bueno, llevamos 36 minutos. Y bueno... ¡Qué raro que no haya caído ni más de acá! Allá, pero no le quiero ir porque no sé. Ok. 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 Bueno... ¿Qué es eso? No puedo creerlo. Bueno... Amigos... No hablo porque me... No puedo creerlo. Me van a matar. ¡No! ¡La constitución! Era imposible. Tenía re poca vida yo. Bueno... 38 minutos y 15, 16 segundos y 17 segundos y 18, 19. No dejan hacer nada. Y bueno... Bueno, amigos, ya terminó. Bueno, ya está por terminar el video. Bueno... Bueno, les mostraré las cosas que tengo en mi colección y después lo termino. Bueno, tengo... 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 En fondo tengo estos cosos porque antes era remanca y no llegaba nada. El avatar... Bueno, este es nomás. La mochila... Tengo esta, 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 esta y esto. Bueno, me voy a poner esta. ¿Listo? La caja... Esta, 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 esta y esta. Esas cajas tengo pero a mí me gusta usar esta. Y para caídas... Este, este, este... Todo esto. Y... Esto. Así... Esos. Y las armas... Así... Bueno, tenía esa de... De los cosos heroicos. Token de rank, algo así. Y vehículo, ninguno. Y emotes... Este... Este... Y este. Y esos son todos los emotes que tengo. Bueno... Eh... Y mi mascota, obviamente, es el gato nomás. No tengo nada más. Y... Quiero llegar a los 40 minutos. Esperaremos. Hasta los 40 minutos vamos a esperar. Y... Esperen, esperen, esperen. Y bueno... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez. Bueno... Espero que les haya gustado el video. Comenten y suscríbanse. Y denle me gusta. Chau.